A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde se observa un narcotanque del Cártel del Golfo, en Camargo Tamaulipas. En el material, aparece el narcotanque, con camuflaje, circulando en un camino de terracería, mientras es escoltado por otro vehículo. Además, en el fondo, se aprecia un lugar en llamas, en donde muy probablemente, hubo un enfrentamiento. De momento se desconoce la fecha y lugar exacto de la grabación. A ver, mijo, dale, 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 te compras per mi, dale. A ver, tú, te vas a las 12 de la mañana, ¿te ves?